Bueno, esta movilización en realidad obedece a que el astillero estaba manteniendo deudas con los trabajadores y el Ministerio de Economía no accedía al pago de los mismos. Por eso tuvimos que realizar esta movilización. ¿Desde cuándo? ¿Con qué características estas irregularidades en los sueldos? Este tipo de deudas. Una tiene ya un año atrás. Y otras que tienen que ver con el mal pago de aguinaldo y vacaciones. Y esas se generaron recientemente. Y después hubo algunos reajustes dentro del astillero que también no la querían reconocer. Pero ahora, bueno, después de una discusión que hemos tenido con la gente de política salarial, hemos logrado un acuerdo. ¿Cuál fue el argumento de estas irregularidades? Que dice Economía y que el astillero informó mal del pedido de fondos. Eso en línea general. ¿A ustedes qué les habían expresado las autoridades del astillero? El astillero lo que nos dice es que Economía les recorta. Entonces, entre esas idas y venidas tomamos la decisión de movilizar. ¿Cómo si estuvieron con medidas de fuerza? ¿Con algún plan de acción? No, lo único que hicimos es un par de asambleas y la movilización de hoy. Y bueno, en función de la propuesta que nos van a alcanzar hoy a la tarde, la analizaremos en asamblea y ahí resolveremos si la aceptamos o seguimos avanzando en reclamos más fuertes. José, ¿podemos decir que nos volvemos a casa con buenas noticias? Sí, sí, digamos que sí. Yo creo que la propuesta que nos han alcanzado es satisfactoria, va a responder a los intereses de los trabajadores. ¿Van a pagar a los trabajadores lo que se les debe? En principio, el aguinaldo y las vacaciones las van a abonar con el mes de febrero y después no van a alcanzar el resto. ¿Y en el trabajo cómo se encuentra, astilleros? ¿Está en alta con el trabajo? Afortunadamente, trabajo tenemos. No, no está en alta. Lo que pasa es que los insumos que utiliza el astillero son importados y eso genera toda una demora en la provisión y entonces eso atrasa en la construcción. Pero bueno, ya creo que se va a arreglar.